¡Hola chicos y chicas! ¡Hola mamás! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y bueno, ya volvemos un poquito con el ritmo de cada día. Supongo que muchas y muchos ya habéis vuelto a la rutina. Así que bueno, yo también trataré de ir subiendo uno o dos vídeos a la semana. Dos ya no lo sé, pero uno trataré de hacerlo. Quiero abrir un nuevo blog que sea solo de outfits y hacerlo más bien con fotos y todo al detalle. Cuando ya lo tenga listo, que faltarán unas semanitas, ya os lo avisaré. Y como siempre dejaré el enlace en la cajita de información para que os podáis suscribir y seguir los outfits y todo esto. Y nada, vamos a ir con lo que nos interesa hoy, que es el tema de productos terminados. Y como siempre os digo, voy a ir rapidito así no seas un vídeo eterno. Así que comenzamos. Bueno, tengo todo metido en una bolsa y voy a ir sacando, ¿vale? Lo primero, he terminado los cepillos estos de colgate, que me gustan mucho y venían dos gratis. ¿Vale? No sé si dan seis, más o menos. Y a mí la verdad es que me funcionan. Mi hijo suele utilizar aquellos que son eléctricos y le gustan mucho, dice que va bien. Pero bueno, ahora cuando nos hemos ido de vacaciones era un rollo tener que llevar todo el aparatejo. Así que hemos comprado estos familiares que nos han venido muy bien y creo que costaban cuatro euros o tres con algo. Lo siguiente que he terminado son las toallitas estas del Deli Plus, de cara y ojos, para piel sensible. Me gusta muchísimo. A ver, no es que las máscaras de pestañas waterproof y todo esto lo quite a la primera. Pero bueno, para los días que no tengo muchas ganas de desmaquillarme es también, traen 25 unidades y creo que cuestan sobre los dos euros, más o menos. Bueno, lo siguiente que tengo yo aquí a mi ayudanta, gracias. Los siguientes son las toallitas estas de bebé, que son de marcadilla. A ver, toallitas normales y corrientes, creo que cuestan un euro noventa o por ahí. Y traen 72 toallitas y lo que me gusta es que tiene la tapita esta que se abre y se cierra y no se seca. Entonces van fantásticos. Lo siguiente que tengo para mostraros, a ver si me ayudan, también lo dan. Muy bien. Son estas bandas depilatorias de la marca blanca de Lidl, 100 se llama. He probado algunos productos de esta marca y me gustan mucho, pero las toallitas estas en concreto no es que me encanten, tampoco me disgustan. Pero bueno, me quedo con las del día, que a ver, lo tengo el día más cerca de casa y tampoco es que esto sea una maravilla. Creo que cuestan un euro. Trae 12 bandas y dos toallitas para quitar lo que queda del resto de cera y bueno, están bien, pero yo ya me he acostumbrado a las del día y me quedo con esas. Lo siguiente que tengo para enseñaros es este gel hidratante revitalizante de Les Cosmetics. Es con activos vegetales, minerales y oligoelementos, que es un horror, lo tengo lleno. Lo he utilizado dos veces y me pica un montón la cara, así que no me lo puedo poner. Se supone que es una hidratante normal. Y bueno, la he utilizado dos veces, las dos veces me picaba muchísimo la cara, así que no lo puedo seguir utilizando. Creo que cuesta 3 euros o por ahí, ¿vale? Pero no me ha gustado. Lo siguiente, lo siguiente es este desmaquillante de ojos del Deli Plus. Sabéis que me encanta, este es para todo tipo de pieles y es para los productos que sean resistentes al agua. Creo que cuesta un euro y algo, dos euros. Me gusta, está bien, me gustaba más el del Carrefour, pero bueno. Encuentro que trae muy poquito, yo lo haría un poquito más grande el bote. Pero bueno, está bien, por precio y calidad está muy bien. Bien, lo siguiente, señureta. Lo siguiente que me va a dar mi reina ayudante. A ver. Este perfume de Cacharel, el Amor Amor. Lo he terminado ya hace unas semanitas. Bueno, aunque me queda, no sé si se puede ver que me queda ahí un culillo, pero soy incapaz de sacarlo. Y bueno, me gusta, este lo tengo relacionado con el trabajo, porque me lo ponía siempre para ir a trabajar. Cuando estaba en el trabajo también me retocaba un poquito con esto. Y bueno, está bien, pero claro, yo ya lo he relacionado con el trabajo y entonces no me lo pondría para salir o para estar relajada en casa. Este es el de 50, si no me equivoco. No, el de 100, es el grande. Sí, el de 100, no creo que se vea. Y cuesta alrededor de unos 70 y pico de euros, más o menos. Según las promociones y tal. Bueno, lo siguiente es este, esta acetona, este quita esmalte de la marca 100 del Lidl. Tengo que darle... ¡Ay, Dios! El quita esmalte es de la marca blanca del Lidl. El 100 está bien, no es nada del otro mundo. Lo que más me ha gustado es la manera de sacar el producto, que ponemos el algodón aquí, presionamos para abajo y va saliendo. La pega, que cuando queda muy poquito, como esto que, bueno, no se verá, esto que queda allí, ya no sube y bueno. Pero nada, por el precio, no sé si eran 1,50€, 1€ y algo, está muy bien. Lo siguiente terminado es este gel de ducha de glicerina, que es con tomillo y aceite de palma. Este jabón de glicerina es igual a las barras de jabón, el pan de jabón de glicerina de toda la vida. Bueno, es igual, pero en líquido. Queda la piel muy, muy bien. Queda la piel muy bien, muy limpia. Ya sabéis que todos los jabones de glicerina van muy bien para la piel, pero el único inconveniente que le veo es que queda tan limpia la piel que después de que retiramos el jabón es que queda, como que no pasa más nada, ¿sabéis? Así como, no me pasa la piel, ¿sabéis? Una sensación rara. Pero, bueno, a mi marido le ha gustado mucho este jabón. Respeta la piel... Bueno, a mí me ha gustado el único tema es ese, que después de retirar el jabón queda la piel como que no patina nada más, ¿vale? ¿Sabéis cuando nos lavamos el pelo que queda, que pasamos la mano y hace... Bueno, en la piel pasa exactamente lo mismo. Pero, bueno, creo que costaba dos euros, dos euros y algo, y la verdad que está muy bien el jabón este natural de glicerina. Es del Deli Plus, no sé si os lo he dicho, pero bueno. Lo siguiente... He terminado por fin, como todos los meses, el 3M de... ¿este cuál es? El cuidado clásico, el champú. En esos cuatro días estoy utilizando el champú de mis hijos, el Johnson de manzanilla. Me está encantando cómo deja el pelo, lo deja muy natural, muy suelto. No pesa nada, no sé, me está encantando. Voy a seguir... No me voy a comprar más champús de adultos por ahora, seguiré probando este a ver qué tal. Y así también ahorramos y compramos un solo champú para todos. Dos o tres cositas más. Otra cosa que he terminado es la crema para noche de rostro de Nivea Bizage. Me encanta esta crema, cuesta alrededor de 5 o 6 euros. Trae 50 mililitros. Y a pesar de que tengo la piel súper grasa, por la noche sí que necesito un poquito más de hidratación. Y la verdad que va muy bien. Por la mañana no me levanto con la cara nada grasosa y no sé, me gusta muchísimo. Tiene un olor muy agradable y bueno, como os comenté cuando la compré, me recuerda mucho a la crema Nivea de toda la vida. La de la lata azul, pues igual. Así que cuando termine la que estoy utilizando, me volveré a comprar esta porque la verdad que me ha gustado mucho. Y lo último que me da mi ayudanta es por fin el termoeste protector de fructis hidraliso. Que como sabéis no me gusta nada esta marca. Me ha costado un montón terminarlo, aunque a un culillo no lo terminaré. Deja el pelo en mi pelo, que tengo el pelo graso y puntas secas. Me lo deja pelmasado, sin brillo y no me gusta nada. Y esto creo que cuesta 4 euros o por ahí y trae 150 mililitros. Y bueno, no me gusta nada. Bueno, hasta aquí los productos terminados. Espero que os haya ayudado a la hora de comprar. Y... ¡Ah! Me queda una cosa. Ay, mi ayudanta me dice que me queda una cosa. El contorno este de ojos del Deli Plus. Que lo tengo hace 3 meses más o menos. Y ya no me lo puedo poner porque anoche me lo he puesto y me picaba todo el contorno de ojos. Así que nada, fuera. Probaré otro contorno de ojos porque este la verdad que no... Ya no me gusta y lo último que me pasa es que me pica. Así que ya no lo compraré. Este es el del Deli Plus. Y nada, ya os contaré otro que pruebe. Bueno, ahora sí. Hasta aquí los productos terminados. Como os dije antes, espero haber ayudado un poquito a la hora de comprar para que no os equivoquéis. Cualquier duda, cualquier consulta, me lo ponéis aquí debajo. Muchas gracias a los nuevos suscriptores que estos días han sido un montón. Os recuerdo que en la cajita de información os dejo todos los enlaces a donde me podéis conectar. Tanto Twitter, Facebook, el blog. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.